Hola amigos seguidores, bueno, ahora nos encontramos en un punto aquí, bueno en Metro Musquis, pero en una colonia que se llama La Vía del Don, ahorita vamos a hacer una pequeña grabación aquí en un mercado que dicen que está embrujado, no sé si es cierto, es de La Croc, así dicen por ahí, y bueno ahorita vamos a, bueno, va a hacer un recuerdo por acá de que se, no le hagan así las casas y todo lo demás, está igual allá como de donde estoy, pero, un poquito en las casas y todo lo demás, como les digo, hay, bueno aquí se recomienda que vayan a salud de fiestas, este que está aquí, se llama Bezabel o Rezabel, no sé cómo se llama, es su nombre, entonces como les digo aquí, hay muchas casas por aquí, eso se lo recomiendo a este, por aquí, como les digo, pueden aquí venir un rato, puede estresarse, pero no recomiendo que tengan al mercado porque, bueno, dicen, está embrujado que porque no entra mucha gente, y está solitario, pero la verdad no sé, la verdad, a mí así, así me van a mí me han contado, no sé si es cierto, o no sea cierto, dependiendo de cada quien, pero ahorita, ahorita, no me van a enseñar un paracito del mercado, de la parte de afuera del mercado, y como ven ahorita les voy a enseñar un poquito de lo que es, aquí las casas, es igual donde yo estoy allá, cabrían un poquito, ven, como ven aquí está, otra propaganda del PRI, como llegan las elecciones, como les digo, aquí hay muchas casas, como les digo, hay diferente color, y así, o sea que prácticamente hay diferentes casas, pues ya saben, una tarde lluviosa, aquí, y la avenida, bueno, se llama, creo que la croc, así, el mercado de aquí, bueno, pero, ahorita rezamos para que conozcan más, el mercado, y, ahorita rezamos, bueno, hoy estoy en otro punto, este es, bueno, para que pasan aquí las bicicletas, es como el ciclismo, así donde estoy, del metro Musquis, hasta Vargas, hasta Río de los Remedios, más para allá, como les digo, ven, mira, es un ciclismo aquí, por aquí, ven aquí la gente a pasear a sus perros, está bonito, está todo lleno de pasto, para que se queden aquí a pasar a su mascota, una tarde, así como les digo, es una tarde lluviosa, ahorita, ahorita, aquí nos encontramos, pero como les digo, ahorita, ese mercado, está como embrujado, ahorita les voy a decir, dicen que por ahí, que dicen que espantan, pero bueno, yo digo que a lo mejor no, ahorita vamos a ver si espantan ahorita, ahorita, ahorita tengo una avenida, ahorita vamos a ver que nos encontramos por aquí, en este mercado, bueno, puedan nada más, porque a lo mejor no, no puedo grabar por adentro, bueno, ahorita chicos, puedo grabar, ya más un poquito voy a grabar, nada más, y, bueno, como ven, aquí están puros de patados, por aquí, están de patados aquí, como ven a pasear a sus perros, ahí como les digo, en, sí, pues este es un mercado que, bueno, ya tiene mucho tiempo, ya que, bueno, se dice este mercado, aún no dicen que, bueno, se aparecen fantasmas, y no sé qué tanto, la verdad, no sé si es cierto, la verdad, pero, ahorita vamos a ver cómo, cómo, bueno, qué dice la gente por ahí, son rumores, o sea, yo no sé, la verdad, pero, vas a hacer exactamente la primera vez que vengo a este mercado, bueno, eh, bueno, ahorita vamos a continuar, dale pa' que, ahorita, ya que si llegamos, ahorita ya faltan unos pequeños minutitos, ya pa' llegar, bueno, ahorita rezo, bueno, aquí estamos ya, aquí en el mercado, como pueden ver, aquí está un parquecito, aquí al ladito un parque, la verdad, está un poquito ya, ya medio, está medio jodidón, pero, bueno, así pasa la verdad, como les digo, eh, aquí a este lado está la, el mercado, este lado, ahorita vamos a pasar, ya hay unas canchas de este lado, de acá, eh, como les digo, aquí está una puesta casa así, de estas de aquí, casas de aquí, bueno, pues ahorita vamos a entrar, ahorita, eh, ahorita vamos a entrar al mercado, bueno, a ver si puede entrar, si no no puede entrar, pues así le dejamos en el video, como una pausa por ahí, apagan la segunda parte, ahorita a ver qué hago, eh, ahorita rezo, con la otra parte del video, y ahorita nos vemos, bueno, aquí, y ya estamos en otra toma, aquí de mercado, bueno, ahorita vamos a ver, eh, como está aquí el mercado, por acá afuera, como ven, así está aquí, una parte aquí del mercado por afuera, eh, ahorita vamos a ver, eh, bueno, la, la, bueno, está en la secundaria, creo que ya la cambió en esta, esta secundaria de aquí, eh, bueno, ustedes digan si fueron aquí en esta secundaria, en los comentarios, y bueno, o sea, sí se, este mercado es el maldito mercado, dicen que espantan aquí por la noche, no sé la verdad, eso es lo que cuentan, aquí en el mercado, y qué más les quiero decir, eh, no sé, bueno, si cuentan, suscríbete, aquí en mi canal, para que no te pierdas ningún contenido de mi canal, subo videos chidos, diferentes cosas, hoy aquí visite el mercado de Aja, Avenida, la cara que se llama este mercado, y como allá, hay más cosas por allá, hay más casas, por allá creo que hay una pequeña de pesos, por ahí una cisterna, algo así, por eso sí, es el lado de allá, a este lado, bueno, ahorita vamos a ver, aquí nos encontramos por aquí, nada más para que les diga, por aquí está un, eh, bueno, aquí está, bueno, hicieron una cancha por aquí, la verdad, aquí estaban porque, bueno, todo esto era, pero, ya, bueno, ahí está como una florida por aquí de, de rosas, de flores, y como ven, así está aquí la cosa, eh, bueno, vieron, vieron esto, como la reciclaron, la llanta está padre, hicieron para comer aquí, bueno, no sé si, si serviría, aquí está la cosa, como les digo, hoy están aquí jugando, aquí los de, hoy están aquí, aquí la otra parte del mercado, este, y, aquí están aquí jugando en la cancha, de fútbol, y bueno, eh, se preguntarán, por qué, por qué digo, bueno, todo el video, es que sí me acomodo, a lo mejor voy a cambiar la palabra, no sé la verdad, pero, así está la cosa, eh, la verdad, eh, para los clientes que me miran, aún así lo que estoy grabando, pero a mí no me importa, la verdad, bueno, así está la cosa, eh, no sé si puedo ir más para allá, pero, bueno, ahorita checaré a ver para, bueno, eh, si, mmm, es que no sé, la verdad, porque aquí, aquí es peligroso, aquí, por muskis, pero más adentro, igual también le hacen a la marihuana, y otras sustancias nocivas, mmm, como les digo, es el mercado que se llama Alberto Juárez Blancas, alguien aquí, digan en los comentarios si lo conoce, o si es de aquí, aquí digan en los comentarios si lo conoce, aquí, es Alberto Juárez Blancas, ese se llama el mercado, Alberto Juárez Blancas, y, ahora sí me despido, con esto, eh, la verdad, sí me, mmm, no, no, sí me impactó un poco aquí el mercado, ahorita va cerrado, eh, la noche, es, es otra cosa, la noche aquí, ah, no sé cómo sé aquí la noche, pero, si, se ve, se ve que es un poquito aquí tenebroso, la verdad, como les digo, ahí está, está toda la fauna, ese lado, están ahí para allá, los peces por este lado, ahí por los peces por allá, y, como digo, por ahí, alguien me está mirando de este lado, no sé, de este lado por acá, no sé qué me está mirando, pero, bueno, ahorita vamos a hacer un recorrido por allá, rápido, rápido, a ver, no sé, me acaba ahorita la, la batería, y, ahorita rezo, bueno, aquí estamos aquí, eh, este me, me encontré, que es un cuarto oscuro, aquí me encontré aquí, un cuarto oscuro, este lado, ahorita vamos a ver qué hay ahí por adentro, y vamos a revisar, bueno, lo principal es que así está así el, el cuarto, hay mucha basura, eh, por atrás hay esto de aquí, eh, bueno, está una mentira, ya está, no sé qué es eso, yo creo que es una, la rompieron, pero, vamos a revisar qué hay por acá adentro, eh, la verdad que sí la agarraron aquí de basurero, como pueden ver, ahí está la cosa, ay, se aprieta bien gacho, eh, como pueden ver, ahí está toda la basura, eh, creo que por aquí no, no ve ratas, creo, ay, cabrón, no sé, no, está bien apestado, se que huele a pinche podrido, la verdad, como pueden ver, está todo lleno de cochambre, así basura, o sea, no hay ni idea para qué, aquí exactamente aquí hacen sus, a lo mejor como sus, sus ritos por aquí, yo no recomiendo que hagan eso, porque eso es del, es del demonio, no sé si es serio, no sé, no estoy bromeando, y bueno, ahorita, ahorita vamos a ir a otra aventura, más para allá, ver qué nos encontramos por aquí, por este mercado, dicen que está maldito, el Alberto Juárez Blancas, y, ahorita regresamos, bueno, aquí está, ya que sí regresamos, como les digo, que había aquí, bueno, esto, bueno, ya lo recogieron ya, ven que era, que por las, que por las lluvias, aquí era, bueno, estaba tirado con mucha, mucha, ¿cómo se llama?, mucha basura por aquí tirada, ese programa, de prevención de las adicciones, aquí es la croc, como pueden ver, si no, ahí es la croc, está exactamente ahí, como pueden ver, hay muchas cosas normales, aquí lo que me gusta, que son, como pudimos departamentos, en chiquito, de tres habitaciones, cada uno, uno, dos, tres, se queda en la habitación, ahí vamos ahorita, vamos a ver ahí, bueno, es que, creo que se podía entrar por acá, ahorita digo, por allá había, por allá hay peces, por aquí, en este ladrito, por aquí hay peces, de este lado, por allá, ahí es otro recreativo, ya creo que hay más departamentos, por allá hay una iglesia, de este lado, pero ahorita, a ver si me puedo, entrar por aquí, no sé, déjame ver, y por allá, como yo, hay un acuario de peces, trucha, como les digo, ese es del otro lado, ahorita, está aquí como, está la calle por aquí, como les digo, esa es la croc, bueno, el mercado, dice que está maldito, no sé si, bueno, si sea verdad o no, eso es en la noche, todo lo que se ve, y bueno, ya casi ya me, bueno, vamos a hacer la toma aquí, rápida, pero creo que la entrada es por allá, no sé dónde está la entrada, déjame ver, creo que es por acá, vamos a ver, vamos a ver, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a meternos, ahorita es, bueno, ya regresamos aquí, vamos a ver ahorita, como les digo, aquí como centro, aquí como, bueno, aquí como acuario, aquí dentro, te vamos a ver si es cierto, y como ven, aquí están todos los juegos para niños, aquí, hay un, bueno, estos jueguitos de que ahí también, ahí es donde estoy, hay, estos jueguitos, ya, ya como que ya hicieron aquí un cambio, la verdad, porque antes estaba puerco, la verdad, bueno, me habían dicho, estaba puerco, pero ya por lo menos ya cambiaron un poco, hacia alrededor como está, vamos a ver que nos encontramos por aquí, unión de columnas de Catepec, sin eclatismo social del siglo XXI, avancemos, o sea que nosotros por aquí estamos aquí a Pascaderas, este lado, y creo que ya las, ya creo que, a ver, déjenme ver, porque creo que ya las había, aquí había como un tipo, como acuario de este lado, pero ya lo, ya lo quitaron, no sé por qué fue que lo quitarían, pero ya no está, que estaban aquí como, unos como cuadritos, la verdad, pero ya la quitaron creo, creo que ya no hay nada, creo que ya los quitaron, no sé qué pasaría, ya no están ahí, y, como ven ya no está nada, bueno, ya se hicieron una cancha de fútbol, se hicieron varias cosas, está bonito aquí el, el parquecito, eh, como dicen, está, está la croc, pues sí, pero el mercado se llama, Alberto Juárez Blancas, si lo ha visitado, aquí díganme, aquí en los comentarios, si, bueno, si, si aquí, si ya, bueno, si estás viviendo, o viviste, aquí ponemos los comentarios, se llama, Alberto Juárez Blancas, está por la croc, y bueno, eh, ya casi ya vamos a terminar el video, eh, ya me voy a hacer un recuento, para que vean como estaba aquí, eh, entonces vamos a terminar aquí, está por ahí, esta es la secundaria, también aquí díganme, si alguien vino por aquí, en la secundaria, la Azayacat, ya casi ya, la tienda que terminamos con este video, ya para, finalizar, nada más, fue nada más, un pequeño recorrido, por aquí, por el mercado, a ver, tojoles blancas, para que vean como estaba, así de, estaba construido, como era, ya se los di como era, bueno, pues ya, a ver si terminamos, ahorita, nada más, ahorita, le quedé al mercado por fuera, para que me digan, si alguien ha vivido, o alguien vivió por aquí, o, o no sé, pero ahorita, ahorita rezo, y bueno, como les digo, no sé si, bueno, les voy a decir, como se llama aquí esta secundaria, para bueno, si alguno de ustedes, bueno, quiera aquí estudiar, o, o estudió, para que me digan en los comentarios, aquí abajo, bueno, primero les voy a decir, como está aquí, como está aquí, esta, esta cosa, como dice, en la Sayacal, el gobierno del Estado de México, servido, intero del Estado de México, escuela secundaria, en la Sayacal, le dice, abrindo a Valle del Don, el canal de Suez, y ponad, y creo que venían a entrar, aquí está, para que puedan ver, entonces, alguien ahí, que me diga en los comentarios, si lo han visto, o como les digo, si hay aquí estudiado, o no sé, o ya aquí, la escuela secundaria de Sayacal, ahí está, como pueden ver, bueno, ahorita vamos a pasar, como se llama ahorita, el mercado aquí, para que, me digan si, no sé, si por aquí han venido, o, o no sé, ahorita vamos a, a checar ahorita el mercado, vamos a poner ahorita, ahorita paso ya, para finalizar este video, ya va a ser ya muy largo, ahorita, bueno, pues aquí estamos, como les digo, aquí está ya casi, ya va a ser de noche, ahí está la, la luna llena, serán como las 7, 8 de la noche, aproximadamente, eh, aquí está ahorita la luna, ahorita, ahorita, cómo se llama este mercado, para que, ustedes me digan aquí, si espantan o no, ahorita vamos a ver, ahorita, cómo se llama ahorita, el mercado este, y, ya para finalizar el video, y espero que este video, te haya gustado, o igual, tú que estás viendo, suscríbete, por favor, comparte mis videos, dale like, compártelos, como les digo, ahí está el mercado así, por afuera, eh, como les digo, ah, bueno, creo que, no sé cómo se llama, este mercado así, por afuera, es así, por afuera, y, como les digo aquí, no sé, este es igual también, aquí, aquí en la descripción, ponganme en los comentarios, si han venido, a este mercado, les han contado, que espantan y así, ahorita, bueno, ya, yo, me voy a despedir, lo espero, en el siguiente video, una, una aventura nueva, y ya casi vienen las elecciones, voy a estar, en las elecciones, minuto en minuto, qué pasa, aquí en todo lo que, es mi territorio, bueno, el territorio, y, vamos a ver qué pasa, en todas las elecciones, voy a estar, minuto en minuto, para que no hagan trampa, para ver qué, bueno, pero de qué ganar Morena, va a ganar, y bueno, hasta ahora me despido, por el sustento que me estás haciendo, suscríbete aquí, al redito está, es gratis, suscríbete, aquí en el botoncito, me ayudas mucho, nos vemos hasta la próxima, estuve aquí en el mercado de abiertos, cuáles blancas, nos vemos hasta la próxima, y suscríbete, y sígueme en mis redes sociales, en Instagram, o, Omar Mookis, madre youtuber, sígueme, y nos vemos hasta la próxima, suscríbete, bye, nos vemos.